hola hola cómo estás soy óscar chica iván y como siempre muy contentos en este programa que somos parrilla arteli saludo con mucho cariño a la gente de las redes sociales y por supuesto a la familia televisa chef como siempre tú inspiradísimo esto se ve increíble y ya quiero probarlo cómo estás muy bien encantado de estar aquí de esta locación increíble que nos tocó muy fresca el día de hoy y bueno muy contentos también de los ingredientes estupendos que nos mandaron claro hay que agradecer siempre primero arteli que hace posible este momento porque somos arteli te invitamos a que nos sigas y que hagas tus compras los mejores cortes ya no ya no le busquemos ya no batalle los mejores cortes frutas verduras de martes y frutas y verduras que es lo máximo la verdad y porque somos arteli te vamos a sorprender la carnicería la panadería todo este regalo pendiente esa botella de tequila de mezcal de vino tinto porque el que quieras o hasta chocolates porque no todo se puede y saludamos también a la familia televisa que siempre está al pendiente que nos manda sugerencias comentarios siempre son bienvenidos y bueno agradecer a todo el personal porque me escuché esto chicos del coro somos muchos afortunadamente estamos contentos de arrancar el programa vamos no sabes que los saludos para aquí para todo el público que nos ve haces bien damas y caballeros esto es somos farria arteli vamos y regresamos y bueno es momento de ingredientes para que no se le escape habrá familias que quieran agregar algo más es válido noche claro que sí siempre ponerle un toque siguiendo la base de la receta siempre para que pues trate de quedar de lo mejor pero siempre se puede agregar algo que le va a dar ese toque innovador perfecto bueno vamos a hacer una cabeza de lomo de cerdo este para quien no sabía el corte de la cabeza de lomo ya me lo mandaron ahorita un poco abierto pero la cabeza de lomo en la parte más rica del lomo de cerdo porque tiene grasa en la parte de enfrente que tiene mucha grasa y después tiene carne magra entonces regularmente el lomo es el lomo es magro entonces está muy rico que tiene esta combinación vamos a usar un poquito de cabeza de lomo es creo que un kilo y medio un par de pimientos cebolla blanca un poco de ajo calabaza zanahoria vamos a hacer una salsita de salsa de soya con limón y chile serrano jengibre para darle un toque oriental muy especial catsup vinagre un poquito de fécula de maíz salsa de soya azúcar y un par de huevos perfecto bueno estamos listos vamos a regresar y ahora si chef dime lo que voy a hacer ya me adelantaste los pimientos los pimientos en cubos y bueno yo voy a comenzar con carne de cerdo es como les platicaba al inicio es cabeza de lomo esta cabeza de lomo pues tiene grasa en la parte de enfrente esto es más o menos así un rollo entonces me la abrieron perfectamente porque voy a hacer unos cubitos es una buena dinámica para que se incluyan pues los hijos no porque es maravilloso cuando estamos en equipo no nada más para comer también para cocinar que digas en que te ayudo y entonces a veces los papás muy buena onda dice no no te preocupes meta jugar yo te aviso con usted la comida no hay que involucrarlos porque sabe una cosa es una muy buena terapia y es una buena manera de integrarnos de poder platicar y qué hiciste ayer o qué plan tienes para el fin de semana cuál es tu platillo favorito porque luego le ponen a los papás cuál es el platillo foto de su hijo y dicen lo que ellos creen y sorpresa cuando escuchas que el hijo te dice otra cosa totalmente diferente pero bueno es parte de cocinar es una de las actividades más que pudiera se pudiera decir que es muy dinámico porque podemos incluir a varios hasta el que a veces no se quiere parar del mueble ahí puede hacer algo en el mueble con un tazón siempre se puede no y siempre está el familiar me indicaron un vaso con hielo te encargo que me sirve esa agua oye te encargo para para todo no pero le puede decir porque a la mujer es la esposa del tío o es la pero ojalá que venga el programa saludos para el tío el tío no para la esposa para el tío fulanito de tal voy a poner un poco de soya a la carne hacer como un poquito del marinado vamos a dar el día de hoy un tipo o una técnica para qué todos en casa se aprendamos algo a ver y bueno pues vamos a utilizar la fécula de maíz la fécula de maíz no sé por qué la gente no lo utiliza tanto para empanizado y para frituras siempre utilizan harina o pan molido y demás y bueno la soya y digo perdón la fécula siempre es un producto muy versátil que nos siempre nos da un acabado muy crocante y muy bueno a la hora de preparar nuestros platos entonces yo lo que voy a hacer si me pasan un bowl por favor tengo la que mediano grande ese grande por favor un huevito la verdad yo que compro huevo para el restaurante arteli es el que tiene el mejor costo en toda la zona de huevo y aparte demasiadísima calidad bueno ya metí el huevo aquí buscar me ayudas con la fécula ponerla aquí porque abrimos tú me dices cuánto yo creo que todo el la técnica de hoy es es un templo de verso aquí aquí por favor con tempura inverso el tempura regularmente es harina sí el tempura regularmente es la fécula de maíz con agua mineral o cerveza este hoy es sólo la fécula la parte líquida ya la tiene la carne entonces vamos a empanizar uso un tempura inverso ya tengo el aceite caliente algo de emoción verdad está perfecto ok y bueno voy a poner los cachitos la fécula y bueno en este mes de la mujer recientemente celebramos el día de la familia el domingo que tal se la pasaron festejaron que prepararon prendieron el asador o no porque ahora bueno hoy hoy es lunes 4 de marzo a pues un abrazo y un beso hasta el cielo porque hoy es mi hermano abdo jorge cumpliría 66 años una chulada de tipo la verdad un privilegio que la vida nos lo prestara tan poquito tiempo pero lo disfrutamos pero en serio brazos hasta el cielo sí así es felicidades para susana braña de feres que cumplió años también para los cuates armando y julia braña muñoz que hay ser una buena pachanga que padre no cuando las familias se dan el tiempo de pues a tu manera habrá quien diga yo quiero que hacer un mole o a lo mejor unos tamalitos pero no dejar pasar el día así mismo ese viernes 8 de marzo se celebra el día de la mujer escucharemos seguramente conferencias polémicas pero bueno honor a quien honor merece cuando hablamos de nuestra mamá para empezar por la mujer más importante de todos los seres humanos no es un privilegio ya después con el tiempo va se convierte tu pareja pero en tus primeros años tu primera novia quieres que sea tu mamá tu máximo es tu mamá lo que mamá diga la verdad es lo máximo en este es un detalle yo yo sé que está el día de la madre van a decir porque no hay ya la famosa típica no de los hombres y porque no hay día del hombre bueno pues porque es el sexo hermoso es el tierno la fortaleza de casa porque el papá es el que abastece pero siempre la última palabra la tiene mamá para que el hogar esté feliz oscar te parece en lo que limpiamos perfecto vamos y regresamos por favor no se vayan no nos tardamos a ver chef ya vamos muy adelantados creo vamos a sacar nuestro ve nomás que bonito color agarró ya tenía unos aquí nuestra cabeza de lomo es el corte de hoy cabeza de lomo de cerdo se ve que parece carnita se ve riquísimo solo es la magia de usar soya que le da un color bien chido el puerquito va para afuera vamos a preparar la salsa corte perdón abrí con la boca jajaja bueno sigo y luego chef bueno azúcar al sartén vamos a hacer un caramelito le pasen una cucharita porque ahorita con esa salsa agridulce vamos a bañar nuestro puerquito ok es además del chile verde jengibre por favor si jengibre y que más salsas salsa de soya que aquí está gracias y que más jugo de limón ok el jengibre como va picado el jengibre va picado muy finitamente siempre el jengibre es una una raíz que me gusta mucho utilizar solo que la gente a veces se equivoca al usarla porque la usan en exceso y tiene que ser muy sutil muy poquito lo que lo que llevan nuestros platos ingredientes porque si no sabe como a jabón bueno ese es el sabor que yo le encuentro bueno voy a esperar a que esto se empiece a hacer caramelo y en lo que se hace caramelo vamos y regresamos y luego chef ya tengo aquí mi caramelo que solo pues puse azúcar a derretir que se haga esta consistencia este como un caramelito muy sencillo y bueno ahora vengo con el vinagre de manzana para adentro va a hervir demasiadisimo hazme un favor chef platicar al público cual fue el corte y como se pide en la carnicería de Arteli si el corte se llama cabeza de se llama cabeza de lomo que pues es un corte de cerdo es la cabeza literalmente de donde inicia el lomo del cerdo y es un corte bastante especial porque tiene grasa que todavía viene de la cabeza si por favor ayúdame a ponerlo y chale 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 ahí esta aquí tengo vinagre catsup y este busco y voy regalan un tanite agua porfa no tenemos el tiempo verdad ok así si tenemos la mía es importante si pásamela ok ya no se ve la marca bueno voy a poner a hervir mi salsa y bueno les platicaba el corte es cabeza de lomo de cerdo que es la parte principal del lomo del cerdo que está pegada justo a la cabeza entonces es un corte que tiene bastante grasa porque el lomo regularmente es un corte magro entonces lo utilizamos para siempre salsearlo o algo así entonces la cabeza de lomo se ocupa regularmente para hacer como alguna especie de chuleta para sacar chorizos o para carne molida porque queda muy buena para un para un chilito en nogada que lleva mitad molida de red mitad molida de cerdo la molida de la cabeza del lomo del cerdo queda espectacular y bueno esos son como los usos que le podríamos dar a la a la a la a la cabeza a la pieza no ok este y que otra cosa me has preguntado no hasta ahí vamos muy bien ok aquí mi molcajete recuerda al público que fue lo que le ponemos yo te ayudo con hicimos una salsita muy sencilla para acompañar nuestro para acompañar nuestro nuestra cabeza de lomo esa base de soya chile serrano un toque de jengibre jugo de limón también le pusiste verdad si señor aceite de oliva aceite de oliva al final me regalo la soya ya voy a terminar mi salsa ya esta hirviendo toque de soya hay que probar a ver como va agarro colorcito quiero invitar a toda la banda que vayan al al área de vinos tequilas whisky que es sorprendente me gusta cuando la gente me detiene en la calle me dice oye que onda con la promoción del whisky que estaba casi 500 pesos más barato que en otros lugares así pasa porque somos artistas y queremos enamorarte y bueno que en esta época del mes de marzo sigas disfrutando la familia tal y como lo dijimos al principio ahí no tiene que ser el día hay veces que por cuestiones de trabajo lo posponemos y si no tiene que ser nada más festejarnos un día vamos a festejarnos tres o cuatro hasta que se complete la familia y mientras tanto vamos ensayando como dice daniel entrenzada prueba y error prueba y error prueba y error hasta que se logra una gran fiesta ahora si platícame la historia bueno voy a bañarlos con mi salsa si ahí estoy van a absorber bastante salsa quieto ya todos quieren pues ahí estoy hay que dejar que se ablanden un poquito ahorita con la salsa ok a mi me gustan saliendo bueno voy a reservarlos por aquí porque vamos a preparar ahorita el arroz necesito enjuagar mi sartén lavarlo y preparar rápidamente el arroz vamos y regresamos vamos y regresamos no se vaya ahora sí tenemos hambre bueno va la cebolla para adentro voy a poner unas poquitas y un poquito de esto bien los pimientos un revisarle rápido se va a cocinar rápido vámonos con un dientecito de ajo ya tengo mi jengibre picado puse un poco de cebolla cebolla y pimientos ok aceite bien caliente eso lo vamos a mezclar con nuestro este cabeza de lomo frita ya con las salsas pero como no quiero que se me recosa la verdura porque va crujiente ok ok aquí estoy vean ajo dentro del ajo le voy a poner un chorrito más de aceite jengibre qué tal eh y empieza todos los vecinos a asomarse imagínate ahí vienen tengo la curiosidad de que si esto va a picar o no si verdad no es que le pusiste uno completo verdad si si que pique darle ese toque mexicano a nuestros platos orientales ahí estoy por acá es todo voy a poner un poco de verdura esto va a estar muy rápido y me ayudas a claro a pasar de abajo no se esté caliente un poco de raíz voy a picar un poquito de jengibre para mi arroz recuerden recuerden el jengibre muy poquito y muy finito para no agobiar a nuestros comensales voy a poner un poquito de aceite voy a poner un poquito de aceite voy a poner un poquito de aceite todo bien uno uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cinco Ya tengo aquí un poquito de arroz Nado Mira Qué bonito es el amor Definitivamente Estamos siendo testigos de una Pedida de mano creo De una promesa de amor eterno Un poquito de soya El comentario gentil y amable Evocando a mi tía Pongo la cucharita Es maravilloso prender el asador Y tener el tiempo Hay que darnos el tiempo De compartir con los compadres Con los amigos Con la familia Hay que decir Quién va a Arteli a comprar la carne Qué carne van a querer Y la invitación siempre va a ser Que nos sigan Que le den click a la campanita De Somos Parrilla Arteli Va el plato Es cierto Siempre hay promociones de carnes Que además te incluyen chef Que si el six O el paquete de salchichas Siempre hay algo especial Siempre hay algo Sí, ya cálmate Ernie Ernie Pero hasta se descuadra ¿Va a un lado todo esto chef? ¿Tú me dices? Entonces es para ti Ay, sí Bueno, así de escuchar El coro que tenemos ¿Quién va a querer comer? ¡No! A ver, ahora sí De campeonato De campeonato Ahí está ¿Te parece bien así? Sí, muy bien Vamos a acomodar Ok Un verde Y de lleno ¿Qué color quieres? Ahí está bien Ahí está Ok Qué bárbaro Qué rico Y huele increíble Esto ¿Cómo le llamas A tu plato? Cerdo Cabeza de lomo De cerdo En salsa agridulce Con arroz frito ¿A cómo? El platillo Se ve increíble ¿No es agua? ¡Caro! Es caro Es caro No, la cabeza Del lomo Es un corte Es un corte Especial Entonces Regularmente esto Pues a lo mejor Se hace con cortes Más baratos Pero como es para nosotros Pues se usa cabeza Del lomo Para que quede bueno Lo tiene que hacer Para compartir Con los seres queridos Con la familia Con el abuelo Con los compadres Con los hijos Con la esposa Sorpréndala ¿El maridaje perfecto Sería con? Yo creo que con una cerveza Una cervecita clara Ok Yo creo que quedaría muy bien No, si tú dices Todos te creemos Ya lo sabe Vámonos a Arteli Si sucede otra cosa También la va a encontrar En Arteli Porque somos Arteli Pues nos vamos ¿No? ¿Qué hago señor? ¿Vamos y regresamos? Si sabe qué No nos movamos Vamos y regresamos Tenemos que probar Bueno, siempre gracias a todo el público Que hace posible este momento Porque somos Arteli Te invito a que vayas por ese corte especial Los ingredientes aparecieron en pantalla Y los vas a encontrar por supuesto en Arteli Y se trata de sorprender a nuestros seres queridos Siempre con algo diferente Así es Y es un plato muy versátil Para compartir Salió bastante Vamos a alcanzar todos Entonces Y muy divertido De varios pasos Muy entretenido de hacer Entonces bueno Tienes que probar Contentos en este parque de Sierra Morena Gracias por las facilidades otorgadas Y bueno Lo disfrutamos Y le invitamos a que haga este recorrido Por todos los parques Que siempre están limpios Esperándonos Para disfrutar con nuestra familia Voy a probar Claro que sí ¿De acá puede ser? Sí Ahí va Damas y caballeros Es enorme ¿No? Está enorme Ahí va Con este ¿Qué voy a comer? Recuérdame Es cabeza de lomo Empanizada y frita Que nosotros hicimos Una cabeza de lomo oriental Gracias muchachos a todos Vamos y regresamos Vamos y regresamos